Bueno y al parecer estos precios a la baja del café llevarán a una crisis económica a municipios cafeteros como Andes. Esta situación se verá reflejada en la contratación de la mano de obra, en la calidad del producto y en la economía en general de ese municipio. Según el alcalde de Andes hay incertidumbre en las ganancias de la próxima cosecha. Con un sabor amargo está el alcalde de Andes por el futuro del precio del café. La preocupación por los bajos precios del café es altísima, esto va a redundar en mucha pobreza, también la migración de gran cantidad de venezolanos para la recolección. Por la caída los caficultores aplazarían los créditos y tendrían otras dificultades. Vamos a tener de pronto una cosecha 2019 con menor cantidad de kilos de café en producción. Algunas familias pues no tendrán la manera de recuperar su patrimonio con el soqueo y espera pues a una nueva producción de sus cafetos. Posiblemente no tengamos nuevas siembras. Situaciones que afectarían el comercio en general. Que la cabecera municipal que es un sitio de muy alto comercio, no solamente para Andes sino para la región, también tenga efectos sobre los empleados de supermercados, almacenes, cafeterías, que en cosecha y digamos en tiempo hasta diciembre, pues es un sitio muy importante para la generación de empleo. La próxima cosecha de café será en el mes de octubre y esperan a 12 mil recolectores en el municipio.